Hola muy buenas a todos soy Nepper y hoy estoy aquí en otro vídeo de Granblue Fantasy. ¿Recuerdais el anterior vídeo que subí que hablaba sobre que iban a incorporar cosas nuevas, los anuncios, las diferentes noticias y estaba en mantenimiento del juego? Pues ha terminado el mantenimiento y entonces os vengo a traer qué es lo que ha incorporado en este mantenimiento. Habéis notado que nos han regalado cierto ítem que está aquí en Baisa Supplies y abajo del todo, abajo de abajo del todo. Voy a hacer un pelimax así, si quieres. Donde están los Damascus Crystal, ahí tendremos el ítem. Y esos son estos relojes de arena. ¿Estos relojes de arena para qué sirven? Os preguntaréis. Pues es para el Uncap de la Summon de Bahamut y de Lucifer. Y ahora vais a ver que hay un cierto problema con esa Summon. Básicamente, lo que han hecho es de que no os va a ser un capeo y ya está. Veis que la estrellita es distinta. Es una trascendencia. Y todos sabemos que de la trascendencia hay un problema. No es todo de una sentada. Aquí podemos ver que gasta 3 relojes de arena, porque nos han dado 6, unos eran para este y otros para Lucio cuando lo incorporen. Y estamos gastando 3 para la primera estrellita. Esos eran 10 niveles, seguramente. Y voy a hacerlo aquí delante de vosotros para que se pueda ver. Espero que se esté grabando todo bien, porque no puedo repetir estas cosas. Y aquí tendríamos la primera piedecita de Bahamut. Cuando llegue al nivel 210 seguramente me permita hacer otro Uncap. Oh, hicimos historias. Eso no lo sabía. ¿Va a velarnos en lugar de rugir? A ver, todos sabemos que Birn es como un Horocrux de Bahamut. O sea, ahora lo están relacionando un poco mejor, la conexión entre los dos. Tengo mucho interés a ver cómo evoluciona esto. Vamos a ver. Tengo todo un something en inglés. Contienen muchos cuatro días. Pues vamos a ver. O sea, se ha transportado a su mundo de sus recuerdos, tal vez Le está hablando Buah, me subtituló malo un montón, la verdad I am God, describiéndose de Soy la totalidad de los cielos, el gemelo de las estrellas Pero los Skywelders me han designado con un nombre Soy Dios Sora no Kami Sora no Kami, o sea, el dios de los cielos Ya sabemos que de un rugido pueden ellos poner lo que quieran los ingleses Pero que del japonés sí que puedo sacar algo Oh, Resonation Vessel le está llamando O sea, no es que solo sea la vasija donde contiene el alma Sino de que es una pieza de un conjunto mayor Y nosotros somos la singularidad porque tenemos una conexión con Liria Eso está traducido como lo has apetecido Lo que ha dicho es de Vienes aquí, dices que eres el dios de los cielos Y esperas que te crea Tell me, dime Oh, oh Oh, ese dibujo ha molado mucho Ostras, que está entrando en monotónomo Esto comienza A ver, tiene sentido de que vaya paso a paso Pero, ostras Esto es una pieza de lobre muy stonga Ostras Uf Y cómo mola el nuevo Bahamut ¿Sabéis qué voy a hacer? Tengo muchos viales 300 Vamos a tirar Vessels Porque aquí gastan muchos por cada nivel Cállate, cero Vale Aumento de esto Una horita Y aumento de esto Una horita también 60% Que esto es lo mejor Hacerlo ahora mismo Porque como estamos en evento Estas lágrimas Cunden más Así que Voy a intentar A ver qué es lo que piden La siguiente Uf Es muy tocho El trozo de lore Que nos acaban de lanzar Mira Ahora dos niveles cada uno Porque me han metido las lágrimas Vale Vamos a tirar con 3 A ver si sale un Vamos a tirar con 2 Que puede salir Nah, que demonios Tiramos 3 Tengo 300 Ahí está Máximo Perfecto Ah, que hoy es Es verdad Que hoy es el lunes Acabé de completar la misión Vale, perfecto Vamos a Lung Up Déjame hacerlo Ay no Que gasta otros 3 Oh, donde se consigue esto En ninguna parte Supongo que regalarán Regalarán más Cuando Cuando Lo hagan con Ludifer Si no, no tiene sentido esto Yo quiero contigo Yo quiero contigo La historia de este De Bahamut Es la base De la compañía No de este juego De la compañía en general Ludiferous Si es un tío Hiper tocho en lore O sea De los más tochos que hay en lore Pero Este es Bahamut Tío Este es Bahamut Ni siquiera sé lo que hace Laura Porque no está en la wiki Así que quiero saberlo ¿Lo sabemos ya? ¿La he incorporado ahora O solo está al nivel 200? A 250 me refiero Al nivel 220 Adquiere el Subaura este Amplifica el daño de la Summon Y tengo Belzebub a tope ¿Cuánto pegaraba el Subaura ahora? ¿Podría hacer otro caso Solo tirándome un Subaura Con esto o qué? ¡Ostras! ¡Uf! Ok, ok Vale Vamos a hacerlo Más historia, porfa ¿No? Ahora no hay historia ¿En serio? Mientras aún está en caliente Lo de las lágrimas Vamos a utilizarlo Amplifica el daño de la Summon Esto para el centro de la Ostia ¿Qué más pides ahora? Pide más de estos ¿Cómo los consigo? Aquí no hay ninguna pieza De decir dónde se consiguen Uy Que nos dejan aquí Con un cliffhanger De esos Pensaba que este vídeo Era de más cosas Pero no me esperaba Que tuviera historia Y que estuviera tan bien Bueno Voy a cortar por aquí Y ahora continúo Con el resto del vídeo Que quería contar Pero Me ha dejado roto Tengo muchas ganas De saber qué demonios Se pasa con la historia Esta Y que pida Teresa Cada vez Como sea así con todo Tendremos que tener Nueve más Voy a ponerme en favoritos En Nueve Pues por si acaso Qué rotísimo esto Bueno Os veo en el próximo vídeo Dentro de unos minutos Porque este será cortito Y se subirá rápido Hasta luego Hasta otra A ver Aquí Y eh Cuidado Os pensaba que ya me iba ¿No? Pues vale Me he puesto a mirar Cinco minutos en Twitter Y he encontrado Esto La explicación De cómo se consiguen Los relojes Porque A ver Es ilógico Que yo tuviera Dos relojes así Porque sí Y aquí está La explicación De cómo se consigue En verdad Recluta los 10 Eternal Tengo los 10 Eternal Un capea A los 10 Eternal A cinco estrellas Me faltan Unos pocos Lleva todos los Eternal Al nivel 150 Me falta mucho Para eso Consigue Todas las Summon De Arcarum Al Que sean SSR Que eso es lo que Tengo yo Y conseguir los 10 Evoker Que estoy en proceso De hacerlo Entonces Podría llegar a subirlo Al nivel 240 En poco tiempo Si me pongo A lo de los Evoker Y a hacer Un cap De los Eternal Que me queda Para que lleguen A cinco estrellas Lo puedo hacer El tema De tener los 10 Eternal Al nivel 150 Es una burrada Que aún no puedo hacer Pero He estado Viendo Lo que puede Hacer Este Bahamut Y me han pasado Bueno Han pasado Por el Discord Cosa que Recomiendo Estar por ahí Porque así Podéis encontrar Cositas como esta El Cómo queda El Bahamut Al final Del todo Y es una Maldita burrada Aquí lo tenéis Esto aún no está En la wiki Y seguramente Lo incorporen Dentro de poco Pero Como podéis apreciar Es una Bestialidad Reduce el Cundown De la Summon Aumenta El daño De esa Summon Y encima Tienes daño Amplificado En muchas cosas Y es el primer Buffo que vemos Que es rojo ¿Cómo será El de Lucifer? Ya siendo así A mí ya me cunde Porque ahora mismo Mi Bahamut Está bastante Pero bastante Fuerte Mira Voy a cambiar Un momentito De pantalla Aquí está Mi Bahamut Como podéis apreciar 30% De amplificación Al daño De la Summon Está bastante Bien Pero no es Comparable A esta Burrada No es Comparable En nada Fijaros las Estadísticas El mío Porque tiene El más 99 Y por eso Tiene 4100 De ataque Esta es Una bestia Este Bicho Es una Bestia Así que Habrá que Ponerse A sacarlo De los Eternal Ahora hay Un objetivo Para mí Para sacar Los Eternal A más niveles Ahora mismo Tenía Uno Al nivel 110 Tenía Intención De sacar Otro A nivel 110 Dentro De poco Que era La de Las Pistolitas Eser Porque ya tengo La mitad De los Ideas Que necesito Para darle Un cap Pero me parece A mí Que voy a priorizar Primero Darle un cap A los Tres Que tengo Ahí pendientes Son los Dos De agua Y otro Más Que no Los tenía Un capeado Están A nivel 80 Y ya está Y tendría Que darle Un poquito De prioridad A eso Y lo De los Evoker Que los Evoker Aún me quedan Unos poquitos Pero tengo Tengo Tres Evolites Puedo conseguir Una cuarta Dentro de poco Así que Posiblemente Os lo pueda Mostrar Cómo funciona Al nivel 240 Pronto Nivel 250 Hay que tener Ya Los Los 10 Eternal Al nivel 150 Y eso Se me escapa Un poquito De las manos Por ahora Pero bueno Ya sabemos Cómo funciona Eso es Lo importante Al fin y al cabo Esta es una información Y quería informaros De verdad No No quedar Con el vídeo Como estaba Por eso me puse A buscar Inmediatamente Y esto lo incorporaré Editándolo en el vídeo De alguna manera Y nada Pues mostraros De que Este Así es Como lo tengo yo Después de Dos Piedecitas Que ya Cunde bastante Porque es cuando Adquieres el subaura Pero Uff Esto es una burrada Ahora sí que sí Ahora sí que corto el vídeo No voy a incorporar Nada más Porque el siguiente Ya es Hablando de cómo Son las recompensas Del evento Que no las pude mostrar Y las skins Hasta luego Hasta otra Espero no tener Que editar nada más Todo se ha dicho Adiós Adiós